Tanto del partido como del gobierno utilizan las mismas expresiones. Es claramente un argumentario que han elaborado desde Moncloa. No se lucraron en ningún momento, ellos no se beneficiaron, su honorabilidad no está en duda y pagan justos por pecadores. Utilizan todos el mismo lenguaje, es decir, les han pasado la cuartilla con el argumentario que tienen que utilizar. ¿Para qué? Para hacernos creer a todos los españoles que llegado el momento, como ellos no se lucraron y por tanto su delito es menor, fueron otros los malvados que se repartieron el dinero de los parados de Andalucía para gastárselo en burdeles, en cocaína y en cosas por el estilo, que tenían dinero pasar una vaca y cosas por el estilo, ellos no son responsables. Y no podemos olvidar que son los máximos responsables de una administración, la Junta de Andalucía, ellos dos fueron presidentes de la Junta, a par que fueron también presidentes del Partido Socialista, y por tanto responsables últimos, invigilando de cualquier movimiento económico que se hiciera en su administración. Estamos hablando de una estructura perfectamente organizada que se ha demostrado ya que malversó 680 millones de euros, y la cosa no ha terminado, puesto que todavía hay piezas separadas que siguen cayendo y que se irán juzgando. Se calcula que a lo mejor entre todo, entre ERE, cursos de forza y cosas por el estilo, podamos estar hablando de 2.500, 3.000 millones de euros. Eso está todavía por demostrar, demostrados hay 680. Pero es un dinero que ellos tenían la obligación de conocer y proteger, no lo hicieron, que no se lo llevarán ellos a casa, poco importa, puesto que han cometido delitos. No olvidemos que Chávez está condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y Griñán a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y por malversación, malversaron dinero. Y no podemos olvidar tampoco que nuestra actual vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, era consejera en todas las administraciones, tanto de Chávez como de Griñán, y en el gobierno de Susana Díaz, siendo ella consejera de Hacienda, renunció a reclamar la devolución del dinero malversado. ¿Qué administración a la que le han...